¡Ale, ole! Y en los campos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Se despiertan con sus campanillas Y con su guitarra me hacen llorar Me hacen llorar Me despiertan con sus campanillas Y con su guitarra me hacen llorar ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! Se encontraba la Virgen María Y en el oratorio haciendo oración Y al momento ha entrado un ave vestido de estrella Más lindo que el sol, más lindo que el sol ¡Ale, ole! Y a, levanta a María Divina Que ya son la una, que ya son las dos ¡Ale, ole! Y a, levanta a María Divina Que ya son la una, que ya son las dos Y en los campos de mi Andalucía los campanilleros por la madrugada Se despierta con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar y con devoción Van tocando San Boba y Pandero, cantándole con la Niño de Dios Gracias por ver el video